Queremos recordarles que ustedes pueden hacer contacto con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Además, pueden dejar sus preguntas e inquietudes en nuestro chat en vivo, en la transmisión que estamos realizando en este momento a través de nuestro canal en YouTube, Rumba FM. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, buen día. Yo quiero saber, porque yo soy una persona diabética, no hace mucho tiempo, recientemente me ha usado la insulina, pero a medida de la que he ido controlando la alimentación, he ido controlando el azúcar, y hay posibilidad de que pueda dejar la insulina. ¿Qué edad usted tiene? 39 años. Usted es un hombre joven, muy bien. ¿Y qué tipo de insulina está usando? No sé decirle, porque me la han cambiado rápido. ¿Usted usa la de potesito o de lapicerito? La de potesito. La de potesito, muy bien. ¿Tiene una rayita verde o azul la de potesito? Creo que es verde la rayita. Muy bien. Usted le ha puesto la insulina NPH, la insulina lenta. Hay varios tipos de insulina. Es importante conocer que esa insulina verde, que es una buena insulina, pero tiene una característica, y es que esta insulina no actúa tan rápidamente como usted lo necesita. Ok, entonces, cuando usted se pone esa insulina, cuando usted se pone esa insulina, lo que hace es que se toma de dos horas y media a tres horas para comenzar a actuar. Entonces, usted se desayuna y el azúcar le sube. Cuando llega el mediodía, ella le está trabajando, pero usted va a tener otra crisis de hiperglicemia porque usted va a comer al mediodía. Y la insulina le está comenzando a trabajar. Luego, en la tarde anda más o menos bien y el mismo proceso puede pasar en la noche. Pero, si usted ha hecho los cambios en el estilo de vida, ejercicio, está haciendo su dieta, usted va a mejorar. Y esa insulina le va a ayudar. Pero tiene que tener en cuenta que debe ayudarse no comiendo en gran cantidad. Porque cuando uno come, a todo el que come le sube el azúcar. No importa que no sea diabético. Y eso se va a tomar entre una hora, hora y media para el páncreas resolverlo. No importa que la gente no sea diabético, todo el mundo le sube el azúcar cuando come. Pero, si usted tiene un páncreas bueno, el páncreas resuelve. Y si no, si el azúcar permanece alta por más tiempo, es porque su páncreas no produce la cantidad de insulina necesaria y eso se llama diabetes. Entonces, en el caso suyo, usted es un paciente de 38 años, le han indicado insulina. Eso va a llevar a que su páncreas descanse. Porque cuando usted se la pone, la insulina, su páncreas no tiene que producirla. Y usted con eso está controlando su azúcar. Y existe una diabetes que se llama diabetes tipo 1.5. Porque está entre la 1 y la 2. Y también se llama diabetes tipo LADA. Que significa una diabetes autoinmune y latente del adulto. Latente, autoinmune, diabetes del adulto. Esa diabetes como la LADA de los carros. Entonces, estos pacientes tienen poca insulina y tienen anticuerpos que están destruyendo las células beta como pasan los diabéticos tipo 1. Realmente son tipo 1 que comenzaron tarde. No son tipo 2. Entonces, pienso que la opción de que le hayan puesto insulina es una buena alternativa. Y quizás su médico también le combine la insulina con una pastilla para ayudar a la insulina a trabajar mejor. Cristian, la dieta de un diabético debe ser de una persona más. Pero ahora estamos hablando de un diabético. Desayuno, almuerzo y cena. Los diabéticos son normales, doctor. ¿Eh? Los diabéticos son personas normales. Pero diabéticos. Pero diabéticos. Entonces, desayuno, almuerzo y cena. Y merienda, merienda. Merienda por la mañana y merienda por la tarde. Y algunos pacientes pudieran necesitar una merienda hasta en la noche para evitar que no hagan hipoglucemia. Es importante esa merienda en la noche para que el paciente en la madrugada no nos haga el problema. Si es un paciente que está usando insulina, especialmente como esa NPH que nos referieron, puede ser que este paciente en la madrugada no presente hipoglucemia. Algunas veces los pacientes llegan a la mañana con azúcar alta y tienen una hemoglobina glucosilada normal. Entonces, pudiera ser que este paciente... Hemos dicho otras veces que la hemoglobina glucosilada nos da una idea, no exacta, pero sí una idea de cómo ha estado el control de su diabetes de los últimos 90 días. Entonces, si un paciente tiene una hemoglobina bien hecha glucosilada, en un buen laboratorio normal y nos llega con glicemias repetidas, altas en la mañana, puede ser que este paciente esté haciendo un fenómeno del ALBA. El fenómeno del ALBA es que el paciente le baja el azúcar en la madrugada y entonces su cuerpo dispara la respuesta de estrés con cortisol, adrenalina, hormona de crecimiento y otras hormonas que... Glucagos sobre todo que elevan la glicemia de manera matutina. Entonces, el paciente, en vez de subir la insulina, lo que tiene que bajarla, porque es que le está bajando en la madrugada. Le está bajando en la madrugada y está subiéndola en la mañana, pero es una respuesta. Lo que estamos viendo es el ALBA, la luz del ALBA que está subiendo del día. Estamos viendo la glicemia que viene bajando entre las 2, 3, 4 de la mañana, pero cuando el organismo produjo, se despertó, los breakers de alarma se despertaron, el cortisol glucado, entonces el azúcar le sube. Y entonces se puede venir con 200 en la mañana, pero tiene 6 de hemoglobinol cocinado. Entonces, ese paciente, en vez de subir la insulina, lo que tiene que bajársela. Entonces, el médico debe también valorar, por eso hablábamos de la evaluación de la glicemia en la madrugada. Ahora bien, esa merienda, por los regulares frutas, no puede helado, no puede... Bueno, puede ser, hasta un tomate puede ser, hasta un... Un tomate, y el tomate sube la glicemia. No, pero si tiene, todas las frutas tienen carbohidratos, los vegetales también, tienen fibra. El tomate, la zanahoria, la tallota. Sí, pepino, cualquier, puede ser una galleta integral también. Ok, ahora cuando la gente come fruta, ustedes dicen cantidades. Porque hay gente que come, por ejemplo, perdóname, hay gente que come a las 12 y está cenando a las 6 de la tarde. Y desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana son 12 horas sin comer, con insulina, con insulina metida en el cuerpo. Ok, entonces, las cantidades de frutas, de las frutas que aparecen, por ejemplo, una persona se puede comer 3 guineos, 4 magos. No, no. ¿Cuál sería la cantidad? Yo le digo a los pacientes, si el mango es grande, se come una chapa de un mango. ¿Una chapa del mango? Sí, tú lo dices como con pena, como que es un sacrificio muy grande. Ay, una chapa del mango. Sí, la mitad, y deje la otra mitad para otra gente. Ay, Dios mío. Oye, ¿y si es un guineo? ¿Y si es el guineo? El guineo maduro. Eso es, el guineo maduro, miren, el que usa insulina puede comer más que el que no usa insulina. Porque el paciente que usa insulina lo que tiene que aprender es a contar sus carbohidratos. En las comidas se ve la cantidad de insulina que se va a poner. Entonces, se administra insulina en base a ese conteo de carbohidratos que tiene, vamos a decir, una palma de la mano, un poquito de arroz, un cucharón de arroz, una tacita. Tiene que aprender a tener, le enseñamos a contar los carbohidratos que va a comer y en base a eso se administra insulina. Pero si se va a comer un guineo maduro, no tres guineos maduros, no. Un guineo pequeño, un medio guineo maduro. Ay, Dios mío. Oye, ¿qué le da pena? ¿Y si es uva? O tres uvas, doctor. Tres, no un racimo. No, ¿y cómo va a ser? No, ya, yo no voy a seguir preguntando. Doctora Mauri García, adelante. Bueno, mira. Doctora Mauri García. Yo pienso, hola. Cristian. Bienvenido. Escucho aquí a nuestro queridísimo Roberto Lafontaine sufriendo. Sin embargo, yo pienso, sin lugar a dudas, que el diabético, la diabética, deben aprender, deben educarse para poder vivir con calidad. Así es. Esto es muy simple. Esto es muy simple. Y todas las personas que nos están preguntando dónde localizar al doctor Cristian de los Santos, él trabaja para la parte privada y la parte pública. Lo encontramos en la clínica del doctor Jefferson, eso es en Herrera. También lo encontramos en el hospital Vinicio Calvén. Ahí lo podemos localizar. Así que vamos a ver qué dice la gente. Sí. Vamos a aprender a alimentarnos. Vamos a aprender a... Vamos a educarnos con ejercicio. Una de las cosas, creo, Cristian, que más debilidad tenemos. No sé si tenemos llamada. Vamos a motivar a la gente. 809-682-9850. Es importante que la gente... 809-682-9850. Perdón, Cristian. Y 833-380-0062. Todas las preguntas relacionadas con el tema de hoy. Cristian, es importantísimo para nosotros que la gente aprenda qué comer. Y tú decías en el curso del programa de el índice glucémico. Si tú pudieras repetir qué es eso. Sí, claro que sí. Con ayuda a conocer el índice glucémico que tienen los alimentos. Vamos a contestar esta pregunta primero. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días. Bienvenido. Sí, buen día, Democa. Profesor. Gracias. Manuel Camacho. Quisiera saber el nivel calórico de la batata, del guinego maduro, que tan buenos son, y de los plátanos maduros. Sí. Ay, la batata, ay, la batata. Sí, sí. La batata. Pero no con coco, no con dulce de coco y batata. Ah, sí, dulce de coco. Batata, háblame de la batata. La batata solo. Bueno, es una de las cosas más importantes que la gente sepa, que cuando uno come, el azúcar le sube y el páncreas trabaja produciendo insulina. Entonces, mientras más usted come, más su páncreas tiene que trabajar. De manera que al diabético le conviene comer poca cantidad y más veces al día. Poquita comida y muchas veces al día. Puede comer cinco o seis veces al día. O sea, eso le hace menos daño que darse una jartura. Cuando se da una jartura, entonces ese páncreas tiene que trabajar exageradamente. Y el páncreas es como si fuera un caballo. Tú le das un chuchazo y el caballo corre. Y si le das dos sedes de boca, pero llega un tiempo que el caballo se echa. Entonces, cuando el caballo se cansa, cuando el páncreas se cansa, es porque se le mueren las células betas. Y esas células son las células que producen insulina. Entonces, mientras menos jartura uno se da, más vive su páncreas. Entonces, ¿qué hacen los pacientes? Que los pacientes dicen, bueno, yo me voy a estas jarturas, me voy a cometer chicharroncitos y estos plátanos maduros. Y en vez de una patilla, me voy a meter dos patillas. Y se meten dos patillas y el azúcar se lo controla. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el páncreas a usted le dio dos chuchazos ese día. Y si usted hace eso a cada rato, usted va agotando las células betas de su páncreas. Se va muriendo chin a chin. Y va a llegar el final, en que usted ya la patilla no le hace en efecto. Y entonces, le des pastillas, el médico le dice, bueno, ahora tengo que poner tu insulina, porque ya la patilla no te usa. Entonces, ahí hay que ver en el tranque cuando la gente le dicen que le van a poner insulina, porque piensa que la insulina acabó con todo. Y no, la insulina, usted la produce, la insulina la producimos. La insulina es realmente el mejor medicamento para la diabetes. Lo que pasa es que tiene que ser inyectado. Entonces, volviendo al tema de los víveres, de la batata. Se ve que a Mario le gusta mucho la batata. Sí, y a mí me encanta también. No, pero es que mi abuela, oye, mi abuela que en paz descanse y que en gloria. Usted era loca con la batata. Sí, sí, sí. Y yo no quería saber de la batata hasta que probé la batata. No, y esa batata asada que venden ahí cuando tú vas para el Cibajo es un paro. La batata asada. Con un ching de miel. Doctor. Nada, horneada. Sí, la batata es muy buena, la batata es buena. El índice glucémico, miren, nosotros podemos tener información. Hay unas tablas que de índice glucémico, que uno en la práctica, según usted lo va buscando, uno lo va memorizando y se va dando cuenta. Así mismo dice índice glucémico. Entonces, usted lo, como dice la gente, lo googlea, pero lo puede buscar y ahí va a diferentes. Cuando dice plátano, plátano se refiere a la banana, porque son términos latinoamericanos. Al guineo maduro, correcto. Entonces, el plátano maduro tiene más carbohidratos que el plátano verde, pero no es que no lo puede comer. Es la cantidad que te come. No te come, cómete medio plátano maduro, un pedazo de batata, un pedacito. Vamos a decir, acompaña ese plato con algunos guineos verdes. ¿Qué fue lo que le pasó al señor que nos llamó de la primera llamada de Santiago? Porque dijo que él se comió apenas dos lonjitas, me lo tienen pasando hambre, dos lonjitas de pan integral y dos claras de huevo, porque no se comió la yema, dos claras de huevo. Tú ves, y después él se cogió apenas y después se comió un slide. De queso. De queso. Tú ves, o sea, cuando el desayuno es la comida más importante del pueblo. Pero no una jartura, sino una buena comida, un buen desayuno, para que tú pases el día trabajando en actividad y no te dé esa crisis de hipoglucemia. Porque existe un programa, una metodología de monitoreo de la glicemia. Y lo importante, el objetivo es más importante evitar que te baje el azúcar que te suba. O sea, le hace menos daño a la gente tener el azúcar alta, un poquito alta de por vida, que te subió ni bajones. Porque cada vez que le baja el azúcar, eso crea. Cada vez que hace una hipoglucemia, que a veces es desapercibida, especialmente los ancianos, pacientes ancianos, necesitan un control adecuado de su azúcar. Y hay que estar... Cristian, ¿cuáles son los niveles críticos, por ejemplo, de niveles bajos de azúcar? Niveles bajos de azúcar, cuando pasa, baja del bajo de 45, es crítico. Existe lo que se llama... ¿Y cómo se manifiesta? O sea, una persona que tiene esos bajones de azúcar, clínicamente, ¿cómo se manifiesta? A veces el paciente, especialmente cuando pasa ya de muchos años, va perdiendo la respuesta de alerta. Y ya el sistema nervioso autónomo se pierde, la capacidad no le da taquicardia, no le da palpitación, no le da sudoración. Y ese es el peligro de esas hipoglucemia desapercibidas. O sea, no hay alarma. No hay alarma. Cuando el paciente todavía esté joven, tiene 50, 60 años, todavía el cuerpo responde, que puede ser hasta más. Entonces el cuerpo manifiesta sudoración, palpitaciones, mareo, temblor, nerviosismo, se pone pálido. Tú le hablas al paciente que se está en una clase y se queda como que está ido, como dice la gente. En el limbo. En el limbo. Y como que no, se está perdiendo en el mundo. Y tranquilo, entonces. A Mauri. ¿Y cuáles son los niveles? Escúchame, Roberto, un segundito. ¿Y cuáles son los niveles para que la gente se quede con la información? Recuerden que el cátedra médica aquí, la salud merece respeto. Hoy conversamos con el doctor Cristian de los Santos, nuestro endocrinólogo. Él está en los países. ¿O ya llegaste, Cristian? Yo estoy aquí en la emisora. Yo estoy en la emisora. Estamos aquí en persona. Muchas gracias. Sí, sí. Estamos aquí. El Darío Contreras que me tiene a mí fuera. Sí, gracias, gracias. Realmente. ¿Cuáles son los niveles? Donde ya hay pacientes. En alta, que son de problema. Hay pacientes que pueden presentar hipoglucemia. Vamos a llamarlos relativas. Existe eso también en hipoglucemia relativa. Que puede el paciente que comió y a ratito se puede, entre las 40 y 5 minutos, una hora, puede sentir su, se siente con debilidad, con sudoración. Y puede ser que tenga una respuesta exagerada de su páncreas y produzca mucha insulina. Y baja esa insulina sobrenadante, puede bajar el azúcar. Pero no es matemáticamente exacto que va con los cinturones. Cada paciente reacciona diferente. Pero niveles de alarma es cuando baja por debajo de 60. Es un nivel de alarma. Y cuando baja de 45 es grave. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días. Adelante. 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 Sí, me voy a excusar, pero yo pregunté ahorita. Sí. Para una persona que no sea diabética. Vamos a hablar. Sí. De la batata, guineo y la lechosa. Pero para un no diabético. Si es una persona no diabética, no tiene ningún problema. Realmente lo que tiene que es vigilar la cantidad que está comiendo. Repetimos, porque en ese momento que uno come mucho, que uno se da la llenura, entonces su páncreas tiene que trabajar más. Y si hay una persona que tiene factores de riesgo de desarrollar diabetes y esa práctica se hace frecuente, pues va a llegar el tiempo que esta persona puede desarrollar diabetes. Pero si es para una persona que come normal, no hay ningún problema. Si no tiene diabetes, si no está tomando ningún medicamento. Algunos hay medicamentos como antibióticos, como la ciprofosacina, que nos mencionamos, que puede producir hipoglucemia. Mira, yo tanto para el caballero que acabo de preguntar, como para Mauri, yo tengo una información aquí. Sí. La batata depende de cómo tú la cuezas. Sí, sí. Cómo tú la cojas. Sí, sí. Si es hervida con la piel, el índice glucémico es de 50. Excelente. Por eso creo que se puede comer su batata. La ciprofosacina es de 76. No. Ahora, si es horneada, como le gusta a Mauri, es de 94. Sube. La más rica. Sí, sube a Mauri, sube. ¿Y por qué? ¿Sube? ¿Sube cuando es horneada? Sube, sí, a 94. Sí, le sube el índice glucémico. Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. 8-0-9-6-8-2-9-8-50, 8-0-9-6-8-2-9-8-50. Pero el vida se puede comer su pedazo de batata sin problema. Y la línea internacional 833-380-0062. Adelante. Sí, mira, hay una preguntita, Christian. Sí. Y sobre todo para la gente que es diabética, que sepan utilizar sobre todo su aparato de tomar la glucosa y eso, la glucemia. Sí. Es lo siguiente, mira, tenemos que aprender cuál es el rango que se espera, la meta que usted debe tener con un paciente diabético. Usted ha dicho en otras ocasiones que un paciente diabético debe estar por debajo de 140. ¿Eso es correcto o eso ha variado? Sí, es correcto. Bueno, a cualquier hora del día, a cualquier hora del día, tomar en cuenta que si el paciente ha comido, debe esperar dos horas para medirse el azúcar. Y a las dos horas, como comió y es diabético, si comió y es diabético, debe tenerla alta porque su páncreas no responde. El páncreas produce la insulina en varias etapas y la primera fase está alterada, sobre todo en los pacientes diabéticos. Entonces, a las dos horas, tomándose la pastilla y aún poniéndose la insulina, el azúcar debe estar alta entre 140 y 180. Ahora, si es en ayunas, puede ser normal de 80 hasta 120, aceptable y a cualquier hora del día, al azar, entre 100 y 140. He dado varios valores, me gustaría que se aprendieran entre 100 y 140, porque si se va a acostar y se hace una prueba de azúcar en la noche para dormir, antes de dormir, de 100 a 140 está muy bien. Si se va a acostar al paciente y tiene la glicemia en 90, ese paciente probablemente va a hacer una hipoglucemia en la madrugada. Por eso es importante que haga una merienda, que debe hacer una merienda en la noche. Después de la cena. Sí, dos o tres horas después de la cena. Se puede comer hasta un pedacito de queso o una ensaladita, comer algo, porque al paciente le va a bajar el azúcar. Eso es porque la insulina que se está administrando, no es que se la puse y comenzó a trabajar de una vez, excepto cuando son insulinas rápidas. Si un paciente se va a acostar y tiene la glicemia en 200, no debe acostarse con la glicemia en 200, debe tomar agua, al menos dos o tres vasos de agua para que el agua lo hidrate y tomar agua ayuda a bajar el azúcar. Y si es usuario de insulina, debe ponerse un poco de insulina rápida. Doctor, ¿qué hacer cuando un paciente tiene ese bajón de depresión? Escúchame, Lisania, oiga eso, póngale mucha atención. Hay mucha gente que no le gusta consumir agua. Consumir, mantenerse hidratado. Tomar agua ayuda a bajar el azúcar. De hecho, uno de los oyentes colaboradores nos preguntaba que qué era más grave, si la hipoglucemia o la hiperglucemia. Si un paciente diabético tipo 2 está haciendo hiperglucemia y logra tomar la suficiente cantidad de agua, es probable que ese paciente no tenga que internarlo, ni tengan que poner insulina, porque solamente con la hidratación abundante puede ser suficiente para controlar el azúcar. Bien, doctor, entonces antes, sí, sí, me gustaría que usted pudiera dejar a la audiencia esta información de qué hacer en los casos en los que tengo este bajón de azúcar en sangre. Pues inmediatamente, si el paciente tiene un nivel de conciencia adecuado, si no está con alteración de la conciencia, si no está estuporoso, ni está soñoliento, puede tratar de darle algo de ingerir. Si usted no tiene un aparatico para medir el azúcar y no sabe si está alta o está bajita, déle algo de comer, porque si la tiene alta le va a subir un poquito más y no va a pasar más de ahí. Pero si la tiene bajita, le va a salvar la vida inmediatamente. O sea, si no tienes el aparato de chequear el azúcar, no tiene la facilidad en lo que llegue el taxi, en lo que llegue el 911, entonces tú le das algo de comer. Y eso, si es hipoglucemia, el paciente va a responder rápidamente. La respuesta de la hipoglucemia a la ingesta es dramática, eso es rápido. Y el paciente se va a despertar y dice, ay, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Y qué fue? ¿Dónde yo estoy? Se va a resolver de dónde va el caso. Pero si es una hipoglucemia y la tienen 800 y tú le das algo de comer, le va a subir un poquito más, pero ya no va a pasar más de ahí. Cristian, una pregunta importante. Hipoglucemia y alcohol. La gente dice, tengo un humo, me comí una menta y se me quitó. Y ya ellos los borrachos saben que cuando llega la emergencia le ponen su destroza al 50. Su destroza al 50. Y con complejo B. Y ellos saben ya. Y la piden, póname mi destroza. Finalmente, Cristian, finalmente. Nos quedan dos minutos, me parece, señor director. Señor, el tema de la diabetes como problema de salud pública. ¿Cómo estamos en este momento, en este país, haciendo la detección de los casos de diabetes? ¿Vamos bien? ¿Es un problema realmente? Vamos creciendo. Vamos creciendo. Los últimos encuestas que se han hecho, andamos en el EFRICAL número uno que se hizo para el año 96, 98, con más de 4.000 encuestados, reportó cerca de un 5.8% de diabetes. Esos documentos se publicaron, pero no se tomó ninguna conducta. Y en el 2011, 10 años después, se hizo otra vez. Y subimos aún cerca de un 11%. Recientemente, la Universidad Iberoamericana publicó una encuesta junto con el INDEN y andamos por el 13.6% de diabetes. O sea, vamos creciendo en la detección, pero necesitamos que a esta persona que se encueste le demos seguimiento. Necesitamos, no hacemos mucho con solamente identificar, sino que a este paciente prediabético hay que identificarlos, darle seguimiento y ver qué pasó en el tiempo, cuántos de estos prediabéticos se convirtieron en diabéticos en el tiempo, si la tasa de conversión disminuyó. O sea, que tenemos que buscar la forma de cómo establecer políticas públicas y fortalecer la atención primaria para que se detecten tanto los prediabéticos y tengamos control de los diabéticos. Hacia el 2020, el periodo va disminuyendo. Va aumentando. Va aumentando. Los malos hábitos alimentarios. Va aumentando el tiempo. Son las 11.56 de la mañana en todo el territorio dominicano. El próximo lunes, Cátedra Médica con un programa especial. Hablaremos del agua, hablaremos del impacto que tiene la necesidad de tratar las aguas. Las aguas en términos generales. El agua, el tema del próximo lunes, los catedráticos. Y puedes comerte tu pedacito de batata, no hay problema. No siendo olneada. Señor Labur. Feliz fin de semana. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.